Con motivo del décimo aniversario, el centro está realizando una jornada de puertas abiertas con actividades para todas las edades. También existen mesas informativas sobre fotoprotección y hábitos saludables. Además, profesionales sanitarios han impartido un taller de reanimación cardiopulmonar para todas las personas interesadas. Han sido 10 años de muy buena gestión. Las pruebas están en las acreditaciones de calidad que tiene este centro de salud, a la misma vez que los numerosos, casi el 90% de todo el personal sanitario. Y la prueba está también en la gran calidad de servicio que da a sus ciudadanos. El centro de salud La Dovilla cuenta además con enfermera, gestora de casos, matrona y trabajadora social. En su cartera también incluye consulta de retinografía, programa de deshabituación tabáquica y desde principios de 2008 tiene servicio de radiología. Es un servicio que el centro de salud, aparte de ser la atención o las consultas de cada día de los médicos, también tiene diversos talleres abiertos al público, como son el tema de la diabetes, de control de obesidad infantil, tema de dieta, de relajación. Bueno, ahí tiene una gran cartera de servicios de deshabituación tabáquica, etc. Es un trabajo sobre todo en prevención y en promoción de la salud. En estos 10 primeros años de vida el centro ha atendido a casi 900.000 consultas de medicina de familia, unas 160.000 de pediatría y más de medio millón de enfermerías. Además, se ha realizado en torno a 5.000 intervenciones de cirugía menor.